Hola, hola amiguitos, nietecitos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, ¿qué creen? Que me voy a pintar nuevamente con ustedes Me voy a maquillar, ya no voy a decir pintar Porque ya otro día me dijeron que no se dice pintar, se dice maquillar Pero yo sé que es la palabra correcta Pero ¿a poco no? Todas, la mayoría de las personas decimos Me voy a pintar, pues así estamos acostumbradas Pero bueno, maquillar, ¿qué amiguitas? Bueno, pues me compré unos lápices, miren Voy a Marcials, Marcials y los encontré Y los compré porque estaban baratos, costaban 4.99 Y es que yo me compré mis pinturas en la Walmart Pero me salen más caras porque descubrí estos lápices De colores, colores, colores Así que voy a sacarlos de acá Voy a sacarlos, ok Vamos a hacer, ya no me voy a preocupar Que si se oye fuerte, que si no se oye fuerte Que si las tijeras, que si Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no Ok, le voy a cortar Para sacar los lápices Son de colores Bueno, sí me voy a preocupar por los sonidos, ok De manera que, oh miren A ver, es que yo digo que no Pero luego sí me preocupa Así que Nada más voy a abrir De manera que los pueda sacar Ok Me voy a apurar porque Esto es un poco tardar Exacto Ya le vi Ya le vi más A ver Las tijeras cuando las pongo acá suenan fuerte Ya Entonces Así puedo sacar No traigo pintura No traigo nada Miren, miren Ni acá, ni acá, ni acá, ni acá Es que Bueno, sí me puse Me bañé en la tarde Pero me puse No me puse el maquillaje líquido De hecho no me voy a poner ahorita Solamente me puse De este De esta marca De polvito de ELF Es barato ELF Y este me gustó Yo normalmente uso Angel Face Pero probé este Barato, barato Y me encantó Entonces no me puse nada De maquillaje líquido Es lo que voy a hacer ahorita Porque ¿Saben por qué? Porque cuando me lo quiero quitar De volada De volada Con un Kleenex Así Y sale todo Sale todo Así que ahorita No traigo nada En ese caso Me puse un poquito De chapitas Pero Pues ya Ya lo tengo Y esto Nada más Con una servilleta Y con este Kleenex Sale rápido Así que Ah bueno Estaba Estaba destapando Los lápices A ver Que tal me salieron Ok Pero tengo que sacarlos De acá Yo tengo que Voy a ir aquí abajo Para que no se escuche Tan 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 fuerte Tan fuerte Creo que ya Ups 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 Ya miren Estoy compiendo Para sacarlos Ya miren Ya lo saqué Ya estamos en la basura Ahí tengo un bote de basura Y aquí están mis lápicitos 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 Todos los Los vamos a sacar Ahora de acá Híjole Lo que está haciendo Aquí veo Con tal trabajo Es que algunas personas Dicen que les gusta Este sonido Pero no a todas No a todos Así que déjenme Miren Ya la saqué Estaba fácil No sé Que estaba haciendo Yo Miren Las esquilitas Le abrí Y ya salieron Fácil 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 Ya vieron Y yo estaba ahí Jalándole Ok Ya lo saqué Del otro estuche Ya lo saqué De este estuche Ahora lo voy a sacar De acá Todavía A ver Yo lo voy a sacar Y los voy a dejar Afuera Este es un color Es este color Luego Es este otro color Como verdecito Es como marrón Este es Como color Oro Por ahí Así Este Este es como color bronce Que les dije Este Este Y este es café Y este Y este Este es Negro Negro Me gustó Porque me salieron Baratos Miren Moradito Moradito O sea Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lápices Seis Miren Ahí están Apenas los voy a Estrenar Ya vieron Ya vieron Ya vieron Es que luego A veces me quiero Poner un colorcito Arriba Y no tengo Aquí los voy a Poner Acá los voy a Poner Ustedes no ven Pero yo Veo Bueno Vamos a Empezar A Le voy a Pintar Como sea Como la otra Vez Ok Porque cuando uno Se espera Bien Y sale bien Y nada más Está uno pintando Tintando Que me quedo más Grande Que me quedo más Chico Que esto Que el otro Como sea Ok Y como es Como sea Como empezar Ya sé Voy a empezar Por las cejas Cejas No No, no No tengo orden No tengo orden Es como sea Ok Vamos a poner Mi maquillaje Así lo voy a hacer yo Ok Al que no me digan Así no es Y me voy a poner De este maquillaje En polvito Miren Aparentemente Se ve mucho Pero No es mucho Yo no estoy viendo En el espejo Acá En frente de mi Acá En la Pantalla Se ve Muy Mucho Mucho Mucha pintura Pero No es No es No es mucho Porque yo me estoy viendo Realmente En el espejo Aquí Y no Y me pongo Aquí encima Y me pongo Aquí encima Acá Ok Ya Es todo Lo que me voy a poner Miren Has acabado Hay nada más Vamos a quitarnos Un poco Así me pinto Yo Así le hago Miren Mi pelo Ok Aquí me lo agarré Para que me puedan pintar Bueno Ya acabé Con este paso A ver Vamos a cerrar Ya la cerré Ahora 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 Me voy a pintar La ceja Me voy a poner Mi ceja Con esta Con esta Con esta Déjenme ver Con cual lápiz No sé Me voy a poner Puede ser un lápiz Que no sea De De Que dure mucho Porque como lo estoy Haciendo en la noche Pero quiero Que se me quite Fácilmente Así que Me voy a pintar Pero No los voy a ver Ustedes Voy a verme En el espejo Allá Porque no sé Cómo me quede Así que Miren Ven Ya tenía yo Un poco Un poco pintadito Espérenme tantito Que tenía un poquito Marcado la ceja Así que Le vamos a poner Más Miren Este es Lápiz normal Que me costó Un dólar Y este No 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 tengo necesidad De De Ponerme crema Porque se me quitaba Así Miren Así Rápido Me hago Mi ceja Esta Esta También Estaba Un poco Pintadita Y como Dijimos Que era Como sea Y Así Así es Como sea Así Miren Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Como me quedó Quien sabe Grande 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 Así Así Esta ceja La tengo Esta La tengo Más baja Y esta Tengo Más Arriba Entonces Siempre me cuesta Trabajo Que me queden Igual Ok Creo Creo que ya Me quedaron Igual Ahí Esta Que tal Bueno Ahora Me voy a pintar Mis Me voy a delinear Los ojos Más Más Negros Más Negros 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 Y me compré Este Este delineador También Negros Dice que es Dicen que no se cae Con el agua Y este me costó ¿Cuánto me costó? 3.99 3.99 Vamos a ver Cómo es este Dice que venía Esta es de la marca Horror Freak Miren Es esta marca Dice que es contra el agua A ver si es cierto Pero aquí si voy a ocupar Mi espejo Miren mis pelos Cómo están A ver A ver Voy a ver si agarra Este es mi lápiz nuevo Voy a ver Si me queda bien Este si es contra el agua Quiero que se note bien Ahí con ustedes Se nota Así de Porque luego se pinta uno Y ya Estamos quitándonos Pero No creo No quiero Quiero pintarme Así Sin preocuparme De nada Ok Ahí está Me falta esta De este lado Nada más De este lado Ahí empezó El El aire Es que está haciendo calor Espero que no se escuche tan feo Como me han dicho Que se escucha Ahí está Si se ve Yo ahí me lo veo Muy pintado Listo 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 Esta pena Lo estoy estrenando Ya Creo que me quedó Parejo Bueno ya Porque si no No voy a acabar Vieron que no me puse De pintura líquida Me puse Del bolito Nada más Bueno yo así me pinto Así me pinto Ahora Este Esta pintura La voy a sacar De su cajita Porque esta La voy a tirar Nada más Se las quería mostrar Y la voy a guardar Con mis demás pinturas Que tengo acá En un vasito Miren Miren En este vasito Me puse mis pinturas Mis lápices De esos de Shot Para Para tomarse una bebida Y ahí las tengo Y esta la voy a tirar Porque las uso seguido Y también acá tengo otra Este también es delineador Esta es de la marca No dice aquí Bueno este también lo compré Aquí está la marca Debe de algo así Es delineador así Es este Pero no me dije Que es delineador Es Yo siempre Cuando me compré Delineador líquido Porque este es como líquido Así Miren Y queda brilloso Arriba el párpado Y a mi no me gusta Entonces Tengo que comprar Delineadores Que sean Mate No me dije No importa Pero me sirve Y me puedo poner Y si veo que me brilla Encima Me paso un poquito De lápiz Y ya le quito Lo brilloso Este también Este listo No lo voy a usar Lo voy a dejar ahí En mi vasito Y voy a tirar La cajita Para que la estoy guardando Ya la tiré Que rápido Ahora 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 me voy a poner Un color Un color Así Rápidamente Rápidamente Me voy a poner Es ahí Tengo aquí mi espejo Lo voy a poner para allá Me voy a poner Como tengo negro Aquí me voy a poner Negro 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 A ver Miren Me voy a poner Este negro Este Ok Este tiene azulito A un lado Voy a poner De este lado Es que no agarre más Estas Aquí tengo más Pero no agarré Quizonsa Quizonsa Ya Acá Lo voy a poner Ahora sí El negro 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 Ahí está Negro Por acá O negro O negro De este lado Ahora sí Voy a tener Que ponerme Crema Para quitarme Estos colores Porque como Es noche Voy a ensuciar El Mi 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 almohada Ah ya se quitó La El aire Como ven No sé Cómo está quedando Pero Ahora le voy a poner Un color Déjenme ver Qué color Voy a poner Un rojo Un rojo Este miren Este Puede ser ese O uno brilloso Yo creo que Que me pondré Que me pondré Como que el rojo Como que no Yo creo que me voy a poner Uno de estos Puede ser Puede ser este 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 está brilloso Puede ser este Pero no importa El que sea No importa Ahorita 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 me voy a poner Qué tal Qué tal Me vas a ponerme Así Ahí está Creo que me cayó Aquí encima Bueno Yo me puse Ahí Ahora me voy a poner Arriba Otro color Dije que no me iba a fijar No me iba a fijar Cómo me quedé Ok Ahora sí Me voy a poner Rojo 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 Pero no voy hasta arriba Así 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 Es que me puse rojo Para que se note Ok Y no me acuerdo No 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 Después Me voy a poner El brush Ay no lo puedo abrir Ya Unas chapas Unas chapas Aquí nada más Aquí Así Como de muñeca Aquí en medio Ok Acá tantito Tantito Aquí Ya Ya me pinté Ya me pinté Como sea Como caiga Ok Y Si quiero salir así ¿Saben qué haría yo? Con la toallita Me limpio Tantito Así Porque mis pinturas son Sencillitas Y se quitan fácilmente Y me puedo pasar Sí O sea Toallita está Sucia Porque la usé Apenas Aquí tengo Tona limpia Ok Entonces Me la puedo quitar Un poquito Nada más Así Encivita Así Un poco Bien Y ya Ok Si me quiero quitar Un poquito De aquí arriba De esto rojo También me puedo quitar Así Que no se quito nada Pero bueno Bueno Algo es algo También la cara Así Puedo quitar un poquito Algo 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 Es algo Y luego Fíjense bien Lo que voy a hacer Fíjense bien Ay ¿Qué es esto? Me voy a poner Me voy a poner Un lunar Pero ¿Dónde está mi lápiz? Ya lo perdí Mi lápiz Que es del Que este Este no es De Este es De los Corrientitos Y me voy a poner Un lunar Pero no sé A dónde Ok Yo creo que Me lo voy a poner Así como por aquí Aquí así 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 Puede ser ahí Así No sé si quedó bien ahí O también me lo había puesto Acá Acá Ya me lo puse ahí Ahí está Ahí está Mi lunar Bueno Después me voy a poner En otro lugar Y ahora Por último Por último Por último Los labios Miren Aquí tengo como una manchita Aquí anda Un mosquito Que anda molestando Vamos a ponernos Este Ya 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 termine Pues mi pelo Pues así se va a quedar Miren Ok Y si acaso Me voy a poner Estos aretitos Estos aretitos Por si acaso Hace falta A ver Híjole Pero El broche de atrás El broche de atrás Está Está muy chiquitito Muy chiquitito Así que a ver si no se me pierde Aquí está Un animal Un animalito Chiquitito Aquí molestándome Me molesta Comentan Aquí acaba el video Lo voy a perseguir Me va a oír Me va a oír A ver A ver Ya Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Miren ya Ahora sí ya No traje mi cepillo No lo traje Se me olvidó Lo tengo en el baño Dije cuando termine mi cepillo Pero ya lo dije Bueno Así Así me voy a quedar Ok Bueno pues Aquí está Mi Mi peinado Todo Todo malo Pero Pero ya me pinté ¿Qué les pareció Amiguitos? Otra vez Otra pintura Como Quise pintarme Y como Pues como se le facilita a uno Y Y tantas Tantas personas Que así se pintan Y se ponen acá Algo Que una rayita Acá Que una rayita Que acá Se ponen oscurito Para que se les vea la nariz Así afiladita Y que bueno No sé cuántas cosas se ponen ¿Verdad? Ya vieron ustedes Que solamente me puse mi polvito Tenía marcado un poquito Mis cejas Y me las pinté otra vez Y Pues ya aquí está La pintura Amiguitos Espero que les haya gustado Este video Y Y bueno pues Saludos a todos Mis amiguitos A web Tengo para que Manten saluditos Pero En el otro video En el otro video Sí Ok Por lo pronto Saludos a todos Un fuerte abrazo Y pasenla bonito Y como me dijeron Alguien de ustedes Me dijo Por favor Suscríbanse Denle like A mis videos Comenten Lo que sea Lo que sea Ok Bueno pero bonito No tampoco Cosas feas Bueno amiguitos Eso fue todo por hoy Nos vemos Hasta pronto Adiós Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos